Ya estamos, falta nada, días, nada más, está Martín Rodríguez Llebra. ¿Qué tal Martín? Buen día. Buen día Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Martín, muy bien. Bueno, va llegando la hora de la verdad, ¿no? Mientras tanto siguen pasando cosas en la Argentina del día a día. Problemas. Sí, absolutamente. Tenés una semana que fue un poco de transición en la campaña, ¿no? Después de lo que fue el resultado de la primera vuelta, la euforia de unos, el desconcierto de otros, la ruptura de puntos por el cambio y todo lo que pasó en la primera semana posterior. Esta otra semana fue como de decantación de esos datos, de esos resultados y empiezan a prepararse para la batalla final los dos candidatos. Empezaron a circular números que curiosamente, primero parecía que Massa tenía una gran diferencia, ahora los últimos números que se vieron en las últimas horas lo dan arriba a Javier Milei. Yo siempre me permito dudar de todos esos números, pero sí creo que lo que estamos viendo es el camino hacia una contienda muy pareja con dos candidatos que saben que en los días que vienen, sobre todo la semana que viene, que culmina con un debate mano a mano, se juega gran parte de su suerte y de quién será el próximo presidente. En esa duda en relación a los resultados, es decir, ¿cómo puede ser? Le da a Javier Milei, todo le da positivo. Si pensamos mal, puede ser una estrategia oficialista, decir que no se nos duerman los nuestros y que se ceben los de Milei, digamos. Puede ser una lectura. Sin duda, pensá que las dos elecciones anteriores, digamos, las PASO y la primera vuelta, la ganaron los que venían de atrás. Fue sorpresa el resultado, ¿por qué? Porque bueno, el que las encuestas marcaban primero quedó relegado. En las PASO, junto por el cambio, parecía primero, y termina superado por Javier Milei, que venía tercero. Y en el caso de la general, Maza da un salto desde el segundo lugar, que le atribuían todas las encuestas, o casi todas, a un primer lugar con casi siete puntos de diferencia. Entonces, la campaña se transforma un poco en un plebiscito del ganador, o del que se supone que va ganando, y eso termina afectándolo. Esa conclusión a la que llegan en los dos búnkeres, me hace pensar o me hace dudar de que, bueno, los números pueden ser también parte de una estrategia del gobierno, de Sergio Maza, para, bueno, sacarse un poquito la presión y llegar menos favorito a la hora de la verdad. Se le está dando mucha importancia... Definitiva, es que no saben quién va, que no está definido. Este juego no está definido. Se le está dando mucha importancia a aquel que puede no ir a votar, puede llegar a no ir a votar, o el voto en blanco. ¿Vos lo ves tan así? ¿O a último momento la gente dice, no, blanco, no, voto A o B y punto? En general, en los balotajes, empieza la carrera con mucho voto en blanco, con mucha gente que dice que va a votar en blanco, porque se quedó sin su candidato, y a la hora de la verdad termina siendo muy bajo el voto en blanco. En distintos países, si uno ve el desempeño de los balotajes de la región en los últimos años, en Argentina no hay casi antecedentes, solamente el del 2015, pero también se da esta regla, que parece que va a haber mucho voto en blanco, y al final es más o menos parecido al de siempre, y la presencialidad a la hora de votar es más o menos también parecida a la elección precedente. Con lo cual, creo que estamos hablando mucho de eso, ¿por qué? Porque es una elección atípica, porque quedan dos candidatos que generan mucho rechazo a quienes no los tenían pensado votar, y hay una propensión hacia rechazar toda la oferta que está sobre la mesa. Pero yo creo que eso se va a ir achicando y no va a ser tan decisivo a la hora del resultado final. Martín, Massa ahí va solo, se muestra solo, sumando seguidores, gente del cine, provincia de Buenos Aires, etc. En el caso de Milley, se sumó ahora al revés, se le suma Mauricio Macri, avanzó el fin de semana pasado, ahora se corrieron. ¿Va acompañado, va apadrinado o va solo en el caso de Milley? O sea, Milley tiene un gran problema que lo tuvo desde el principio, que es la falta de equipo, que lo suplía él con su presencia permanente en todos los medios, con mucha calle también, muchos actos, con su presencia, así, avasallante, y eso se dieron cuenta que le puso un techo, porque el desborde de lo que significó su campaña para la primera vuelta, la conclusión a la que llegaron es que fue un error, porque lo dejó clavado en sus 30 puntos. Ahora están revisando la estrategia, han sacado de la cancha a los voceros más polémicos que tenía Milley, y le están tratando de poner un cerco al candidato también para que hable lo menos posible. Y la conclusión a la que llegaron es que lo mejor que les puede pasar es que la campaña sea sobre Massa, y entonces que lo dejen jugar solo a Massa, que Milley aparezca en dosis homeopáticas, hablando lo justo y necesario, y no se lo vea tanto, y que por atrás lo que se está construyendo, sí, es esa alianza con el macrismo, con el sector de los balcones del PRO, digamos, que están construyendo al menos el proyecto de lo que podría llegar a ser el gobierno de Milley, las segundas líneas, mientras un sector también del PRO, lo que hace mediáticamente es salir a pedir el voto por el cambio. No tanto en defensa del candidato Milley, sino de lo que podría hacer la Argentina si ganara Massa. Y entonces están en esa reconfiguración de la campaña. Yo creo que ahora en los próximos días sí lo vamos a ver a Milley más activo, vamos a verlo en la calle, vamos a verlo intentando vender su oferta y no tanto el rechazo a Massa. Martín, buen fin de semana. Gracias, Sosy. ¿Te gusta el fútbol? Sí, soy hincha de Boca. Ah, muy bien. Bueno, suerte hoy entonces, Martín. Suerte. Muchas gracias. Chau, hasta luego, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Se sintió sincero, ¿no? Le dije, suerte. Sí, por supuesto. Sinceramente.